No soy alguien bueno, tampoco lo quiero ser Y si me preguntas, nunca me arrepentiré Quizás perturbado, termine por comprobar Lo que es estar, junto a trozos de metal Y aquí no me siento tan mal Vivo, muerto, a mí me da igual No echo de menos respirar Y aunque siento dolor Ya no sé lo que es el temor Jamás No tengo corazón Soy la pasada y ya soy tu horror Ya en mis ojos verás Las ganas que tengo de matar Si esto es lo que debo ser Lo seré en el dolor Comeré, gritaré, muerto en vida Muerto en vida Muerto en vida Ha llegado alguien a esta oscura habitación Parecen llevarme Ya no recordaba el sol Ellos me han dejado en Una especie de atracción Piensan que soy Solo un traje sin valor Por fin voy a calmar mi sed Vuelo a sangre cerca de aquí Y escucho voces otra vez Y me empiezo a enfadar Ha estado intentando engañarme a mí No tengo corazón Soy la pesada y ya soy tu horror Ya soy tu horror Y en mis ojos verás Las ganas que tengo de matar Si esto es lo que debo ser Lo seré en el dolor Comeré, gritaré Muerto en vida Muerto en vida